Todo el mundo tiene que cooperar. Yo haré la coreografía para un nuevo número. Yo voy a hacer los diseños de todos los disfraces que usaremos. Yo quiero uno que verdaderamente asuste. Yo detesto ese día, lo odio. Pero es un día de diversión, Terry. Tienes que aprender a tomar estas cosas con sentido del humor. El miedo es divertido con Jem y The Hologram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ves, es muy divertido. Tal vez...